Investigadoras del Laboratorio de Antioxidantes y Procesos Oxidativos de la UNCE trabajan en un proyecto que busca reducir el impacto ambiental y generar productos en favor de la economía circular de la región. Una actividad basada en el aprovechamiento de subproductos industriales para la producción de alimentos. Nuestro grupo de investigación está trabajando con el bagazo de cerveza que es un subproducto de la industria de la cervecería artesanal que se genera en gran cantidad, considerando que a partir de un litro de cerveza producida se generan 600 gramos de este bagazo. Es un residuo en gran cantidad que contribuye en gran medida a la contaminación ambiental. Nosotros en el grupo lo que hacemos es secarlo y generar harinas para generar productos nuevos con alto valor nutritivo. Se puede utilizar tanto para consumo humano como animal. Hay varios proyectos en los que estamos trabajando, uno de ellos es para alimentación bovina, considerando que como tiene antioxidantes va a generar un estado de salud positivo en el animal. También junto con investigadores de la UNE, que es la Universidad del Nordeste en Corrientes, hemos pedido un proyecto en el que vamos a elaborar alimentos funcionales para piscicultura, específicamente para la producción del pacú. Vamos a emplear no solamente bagazo cervecero, sino también subproductos de la industria rocera para generar estos nuevos alimentos. En este momento me encuentro trabajando en lo que es mi tesis doctoral, en la cual se busca aprovechar también el bagazo cervecero, pero destinado a alimentación humana, para lo cual se está tratando de generar nuevos alimentos de tipo panificado, en los cuales se incorpora esta harina a partir del bagazo seco, y además otros productos de origen regional que agregan diferentes propiedades nutricionales y funcionales a estos alimentos. Bueno, este es un subproducto que tiene un alto contenido de fibra, de proteínas y de compuestos bioactivos como antioxidantes, lo cual le otorga a los alimentos un alto valor nutricional y biofuncional, por lo cual es interesante aprovecharlo, que de esta manera no solamente genera un beneficio a la salud, sino también a lo económico y a lo ambiental. Actualmente me encuentro trabajando en el desarrollo de alimentos funcionales de tipo panificado, específicamente muffins, que contienen no solamente la harina de este bagazo cervecero seco, sino también otros ingredientes de origen regional, como por ejemplo la tuna morada. Por iniciativa de docentes y estudiantes de la carrera de licenciatura en química, la comunidad de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias organizó un acto en homenaje al doctor Héctor Bogetti. Autoridades y miembros de la comunidad universitaria participaron de esta ceremonia junto a familiares, amistades y colegas del homenajeado. Se descubrió una placa conmemorativa y se compartieron mensajes cargados de emotividad y afecto con el fin de mantener vivo el recuerdo de quien supo dedicar su vida a la docencia, la formación de recursos humanos y la gestión como un profesional siempre dedicado, comprometido y solidario. En el marco de la Cátedra Abierta de Educación, Ciudadanía y Urbanismo Cultural Municipal, perteneciente a la Escuela para la Innovación Educativa, autoridades universitarios recibieron la visita del senador nacional, doctor Pablo Shedlin. Participantes de este encuentro dialogaron junto al médico y político invitado sobre la importancia de contar con un ámbito de capacitación y debate que profundice la relación entre la educación ciudadana y los procesos de urbanización. Seguidamente, el doctor Shedlin ofreció la conferencia inaugural de la mencionada cátedra titulada Políticas Públicas y Atención Primaria de la Salud. Atención primaria es garantizar que no importa donde hayamos nacido o donde estemos, accedemos a tratamientos que merecemos o necesitamos. Eso es atención primaria, es acercarle al ciudadano lo más cerca que podamos la salud en el nivel que pueda ese Estado, ese lugar pagar y que tenga, que sea lo más temprana posible en el sentido de promoción, prevención primaria. Lo que necesitamos son políticas públicas claras que apunten hacia que los argentinos accedan a un sistema de salud que les garantice la mejor calidad posible que les evite empobrecer por enfermar y que les genere el bienestar de ser bien atendido. Si nosotros logramos eso, en este sistema de salud argentino habremos dado dos pasos en Atención Primaria de Salud.